¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de utilizar autodestrucción sobre un tipo roca que es altamente defensivo como... ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a cambiarnos vamos a mandar el stroncho snorlax tiene muy buena muy buena defensa así que y muy buen ataque también miren va a ser pedazos de Staryon no hay suficiente fortaleza para Staryon para protegerse vamos a mandar otra vez a Lapras para seguirlo creciendo y vamos a cambiar si no me equivoco Santi tiene tiene muy tiene un ataque que nos va a ayudar un cava rápido con esta batalla un rayo y para la casa a mí mis amigos ya lo aguantó muy bien una furia dragón y ya voy a guardar los golpes con cuerpos porque son muy buenos para atacar quería dejar este punto guardado aquí para que vuelo pueda detectarlo pues vamos a llegar a la centro pokemon de aquí y una vez recargado todo nos iremos ahora sí a ciudad azafrán que nos están esperando ahí con unas épicas batallas este este lugar fue bonito también está muy grande recuerden que aquí estuvimos peleando contra Giovanni del Team Rocket vamos a llegar a dar unas hiper pociones aprovechando para no tener que estar regresando al centro pokemon le voy a explicar porque fíjense bien vamos a verlos vamos a fíjense bien fíjense bien aquí es un laberito de teleport de pads de teleportación entonces cada uno tiene un npc con cierta cantidad de pokemon en este caso el primero es un psíquico nos va a dar este y nos va a dar un crecimiento de experiencia si os fijan pues si están todavía elevado el poder está elevado el poder pero están aguantando aguantando muy bien los golpes con canto y con y con golpe con cuerpo pero este slowpoke como que no se va a dejar vencer y ahora le están bajando con gruñido el ataque que va a ser una bueno ya todo se fue todo el plan que teníamos se fue a la basura va a tener que cambiar pokemon para acabar con esta batalla rápido cuánto le faltan 1700 más de 1700 si no tiene caso de estar esperando allí vamos a mandar rapidito a santi y le bajó el ataque pero no vamos a usar un movimiento de característico de ataque sino uno especial y aún así lo soportó bueno que no furia y dragón y para la casa vamos a mandar slow bro y seguimos con un canto y para la casa chicos está dormidito mientras no despierte se despertó ya sabiendo que lo van a eliminar pero está paralizado y no está respondiendo con una pistola de agua pues realmente no es muchísimo y ahí se acabó si a que concentraste bueno ahora ahí está mpc también nos va a dar lata pero no tanta como lo que es este como que fue el primer entrenador el entrenador tiene un ghastly y no son tan buenos por su defensa la presa aquí nos está haciendo mucho favor que tiene un buen de hp para su nivel así que pues va a aguantar el ataque de ghastly recuerden que los ataques como tinieblas y como movimiento sísmico quitan de acuerdo al nivel del pokemon en este caso quitaba 33 puntos por eso jugué jugué seguro con la presa en esta batalla pero ahora miren lo que va a ser un pequeño vuelo ni siquiera lo vio venir ahora vamos a mandar a saidel con drowsie aunque también hero pudo haber aguantado pero sé que el hunter es muy veloz vamos a ver cómo nos va con con himno esa no me la esperaba siendo que tiene mucho especial veo que no aguantó el golpe una vez recargado nuestro pokemon ahora sí vámonos vamos a despertar al apres estaba dormidito ahora sí una vez ya recargado nuestro pokemon vamos al siguiente npc y así nos vamos a ir hasta que lleguemos con sabrina sirve esa experiencia es buenísima para el apres fíjense ya en qué nivel está vamos para el nivel 30 recordemos que el cadáver aunque tiene muy buen especial tiene una pésima defensa y es un cañón de vidrio Slowpoke por otro lado si tenemos que andar con cuidado porque es peligroso su su defensa es una muralla lenta básicamente no me acuerdo si es el más lento de esta generación pero pues lo seguimos lo pudimos derrotar vamos a ver cómo nos va con lapras ahora ay fue muy duro ahora sí bueno tiene muy buena oh genial bueno a ver si no tenemos que pegarle mejor con golpe o con cuerpo pero ya usé Surf por error no sé si les ha pasado bueno vamos a usar pistola de agua en esta ocasión porque pues de todos modos ya ya fue este Mr. Man no tiene gasto de desperdiciarnos sus golpes con cuerpo con un Mr. Man vamos a cambiar ahora a Zaydel está bien rara la inteligencia artificial de este juego porque Cadabra está utilizando recuperación porque es una técnica normal y creo que nos va a estar dando problemas para eliminarlo porque va a retrasar lo inevitable para eso lo vamos a paralizar y para apurarnos porque el tiempo es dinero listo jamás lo hubieran pensado son los que usan el cerebro que no ustedes ahí está ya recargamos también los pepes de nuestros Pokémon porque va a ser una travesía larga todos ellos nos van a estar dando nuestro apoyo entonces vamos a seguir eliminándonos, derrotándolos porque nos va a ayudar bastante pero este sí va a ser un problema está nivel 38 vamos a mandar a yo digo que Santi para apurarnos y también que Santi crezca porque también tiene un ataque brutal aquí lo que son Santi Destroncho y Zaydel nos van a hacer muy buenas ayudas también Lapras, no crean que no porque tiene muy buena defensa, muy buena salud así que todo suma todo suma al vencer a todos mira y Lapras ya crezó a nivel 30 así que ya puede defenderse solito ya no necesita apoyo más que pues para recargarse vamos a ver cómo nos va con esta con esta entrenadora vamos a abrir bueno sacó un Gasly lástima que no le puedo pegar con el cuerpo darle el golpe con cuerpo porque ese ataque hubiera hecho añicos a ese Pokémon ya verito acabamos esta partecita aquí aguanta otra pero no importa ya vamos a ver cómo está Haunter de nivel 34 también sí, vamos a darle un aunque sea una una remojada con Surf vamos a cambiar a Saidel bueno si Saidel Saidel tiene pues confusión con confusión se acaba todo hay un error aquí en la tabla de tipos en este juego porque supuestamente los ataques fantasma no le hacen daño a los psíquicos por ejemplo si usa lenguetazo no le hace ni cosquillas pero tenible así porque es un ataque de golpe general de golpe basado en nivel del Pokémon ahora está bien débil se me olvidó cargar este es un error que es muy frecuente pero hay que evitarlo porque podemos así es como se pierde un Pokémon de repente recuerden que no estamos utilizando que no estamos utilizando que no estamos utilizando objetos durante las batallas así que no podía recargar a la presa ahí en este momento entonces vamos a evitar de cometer ese error de momento ahorita en la siguiente batalla pero vamos a hacernos primero de estos porque si están algo elevaditos y podría ser un problema para mis demás Pokémon entonces Santi se encarga de hacer una limpieza completa aquí bien ahora vamos a recargar a los que fueron gravemente golpeados y vamos a continuar vamos a ahora a la siguiente NPC y vamos a hacerla también añicos con nuestros Pokémon Lapras sigue dando de que hablar generando sensación con la resistencia que tiene pero no quiero jugármela porque quiero que llegue hasta la hasta los élites hasta el grupo élite para el alto amando pues como se le conoce para acabar con todos esta estrategia es muy común de los Ghastly Haunter te duermen te comen los sueños o te usan o te hipnotizan para para retrasar utilizando tinieblas pero Lapras se encarga en esta ocasión no por favor aguanta la plaza aguanta 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 no 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 vamos a tener que usar otro no me gusta usar más de dos a veces en la en la batalla porque se divide la experiencia desgraciadamente y eso es muy poco pues es bueno que los demás agarren experiencia pero prefiero que uno agarre bastante experiencia de todos modos así es como se entrena parejo observen bien hay muchos cuando vas empezando que entrenan tienen sobrecrecido a un main a un pokemon main y los otros pues bien gracias por ejemplo tienen tienen a su a su Charmander nivel 15 y tienen un Rattata nivel 2 nivel 15 nivel 3 y ya piensan con eso bien ay después de estar perdidos bastante tiempo llegamos con Sabrina a ver cómo nos va está muy interesante la historia de Sabrina en el en el manga de hecho muy interesante la historia del manga de rojo azul y amarillo me llama la atención que Sabrina Koga y no me acuerdo que otros miembros son miembros del equipo de otros líderes perdón son miembros del equipo Roque también Sabrina fue un integrante y tenía pokemon muy rotos también pero en fin vamos a continuar aquí y aquí también tienen pokemon muy buenos fíjense todos están encima de nuestro nivel pero no hay nada que no puedan hacer mis pokemon al respecto así que vamos a seguir oye eso está bien peligroso con una confusión y para la casa ni siquiera teniendo recuperación por la chupa vidas lo logró para que vean que el tipo bicho en la primera generación es bastante malo entonces si es un pro si era un problema en movimientos tipo bicho vamos a paralizarlo ya paralizado no es problema de la casa así que vamos a derrotarlo con eso pero la inteligencia artificial sigue siendo las suyas y sigue usando recuperación para pues porque lo toma considerando un ataque que le va a servir que va a servir contra ese entre ese pokemon pero me acordé que a la casa tiene muy bajo hp así que movimiento sísmico pero al parecer no fue muy útil vamos a matar a santi que tiene que con un golpe con cuerpo hace bastante daño y ahora vas a ir buscando un ataque vamos a buscar cerca ok pensé que iba a usar un ataque y hubiera destruido a santi pero no es tan inteligente Sabrina igual no hay que confiarse porque es un riesgo si se pudo si se pudo si se pudo bueno finalmente ganamos y pues ya tenemos la medalla pantano que es la medalla que ella nos da tenemos ahora la mt46 que la verdad no sirve para nada es un daño random bueno finalmente en lo que salimos de este laberinto vamos a dejarlo por aquí chicos si quieren más como esto no olviden suscribirse nos vemos chao si te gusto el video te agradecería mucho que me regalaras un like puedes suscribirte si deseas ver más contenido como este no olvides compartir en tus redes sociales para que más personas puedan vernos y disfrutar de estos videos eso te lo agradecería muchísimo nos vemos en otra ocasión para más aventuras chao